Cuentan los chismes que la suma de los ángulos de un triángulo dan 180. Vamos a resolver este. Uy, quieto. Con letras es exactamente lo mismo. Empecemos. Este ángulo, 2X más 10, más el otro ángulo, 4X, más este ángulo, 110. Eso es igual a 180. Y listo, ecuación simple. Dos bichos más cuatro bichos, seis bichos. 10 más 110 te da 120. Ok. Oye, tú, ¿qué estás sumando? Pasas al otro lado a restar. Listo, todo bien. Paso a restar. 180 menos 120. Eso te da 60. Y este 6, cuando está pegado, está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, 60 y 6, 10. Pero este no es el valor del ángulo. Lo tienes que reemplazar. Dos por 10, 20. Más 10, 30 grados. Y este, 4 por 10, 40 grados. En un minuto. Pfff.